¿Qué tal familia? Hoy estamos en Bernal, donde se encuentra la famosa Peña de Bernal. Miren, allá en el fondo, va a poderlo ver, se encuentra también un castillo. Un castillo que está bastante, pero bastante curioso. Pero no es de eso que vamos a hablar a continuación. ¿Sabe usted que se dice que en la Peña de Bernal hay un sitio de poder? Donde se ponen los ovnis, donde hay brujas que vuelan. Incluso hay una ruta que le dicen la ruta de las brujas. Así que iba caminando y de repente hay una persona que empezó a hablar sobre esto. Así que vamos a ver a continuación. Oigan, es una historia bien, bien chévere. O sea, son de esas cosas que no aparecen en Google. Que vos tenés que estar en este lugar. Este lugar me dio mucho la impresión al barranco de Badajoz, allá en Tenerife. Pero bueno, vamos a escuchar cómo es los relatos que nos dice esta persona que estaba vendiendo tours. Y bueno, se me ocurrió preguntarle, mas yo no sabía las historias que nos iba a contar. Así que vamos a iniciar con Tocho Morocho, ¿les parece? ¿Cómo están familia? Este 13 de octubre, vía Zoom, llegó el momento de transformar su vida. Vamos a realizar la extracción de la mente reptiliana. Esa que te mantiene estancado. Esa que te mantiene con bloqueos económicos. Esa que te autosabotea. Y te hace creer que estás con mala racha, con mala suerte. E incluso, muchas veces, te lo atribuye a una brujería. Pero no es así. Llegó el momento de transformar tu vida. Este 13 de octubre, vía Zoom, a este número de teléfono que ves en pantalla, puedes adquirir información para que de una vez por todas, te arranques a este ser energético que ha nacido contigo. Haremos en este programa un viaje hacia el pasado. Como antiguas civilizaciones, como civilizaciones tanto en la antigua Sumeria, así como también en nuestras civilizaciones prehispánicas, habían seres que misteriosamente se parecen mucho a lo que hemos visto en la actualidad. En el pasado existían reptilianos. Diferentes culturas nos hablaban de ellos hace cientos y miles de años. Curiosamente, esos reptilianos también hay personas que los han visto. Ahora el ser que usted verá se dará cuenta que no es algo nuevo. Este ser que usted ha visto hizo sus primeras apariciones entre Estados Unidos y lo que era en aquel entonces la Unión Soviética. Así que, vamos a ver. Este ser, obviamente usted lo conoce, el Mothman, el hombre polía. Así es como muchas personas lo describen, incluso hasta han hecho estatuas a su nombre. Aquí lo puede ver, un ser como mariposa. Pero, ¿sabía usted que las civilizaciones prehispánicas también describían a un ser como este? Pero ellos no le llamaban el hombre polía. Ellos le llamaban Itzpapalot, es decir, como el hombre mariposa. Muy parecido a la descripción que se tiene del Mothman. Era un ser que tenía alas como si fuese un insecto y descendía. Pero, ¿a dónde descendía? En este caso, los Chichimecas. Ellos son los que se habían asentado precisamente en la montaña que usted está viendo. En esta montaña que se llama la Peña de Bernal. Para subir a este lugar, primero, déjeme decirle que es hermoso ver esa ruta, en las cuales muchos le llaman la ruta del safari, porque lo han adornado con diferentes animales, insectos, etcétera, etcétera. Entonces, pues usted, desde abajo, puede alquilar un tour y puede subir hasta cierto nivel de esta Peña de Bernal. Pero, en esta Peña de Bernal, como antes lo hemos mostrado en diferentes programas, es muy curioso, porque sabe usted que esta Peña de Bernal tiene un poder místico, en los cuales atrae a los OVNIs, atrae a los UAPS, como se le conoce. Pero también se le conocía como una puerta dimensional. Y este ser que se llama Itzpapalot, o este ser que ahora nosotros conocemos como el Hombre Polía, aparecía misteriosamente en unas luces envueltos sobre esta montaña. Los Chichimecas, quienes eran los primeros que se asentaron en este lugar, observaban a diferentes deidades que aparecían misteriosamente sobre la punta de esta montaña. Ellos aparecían y describían no solamente al Mothman, sino también a seres insectoides. Seres reptilianos que se colocaban sobre esta famosa Peña. Esta famosa Peña atrae a cientos de curiosos, así como también aquellos que practican las ciencias espirituales. Se centraban ahí y empezaban a observar cómo es que habían envuelto energía cósmica, energía que incluso emanaba desde el interior de la Tierra. En el solsticio, muchos suelen ir a esta montaña. En esta montaña, muchos dicen que se han curado. Muchos manifiestan que han tenido experiencias espirituales, así como también hay muchos que dicen que han tenido experiencias, pero en el ámbito extraterrestre. Esta peña, en la cual todos la conocen y se llama la Peña de Bernal, envuelve muchísimos misterios. Entre esos misterios que le acabo de contar, también tiene muchas enseñanzas profundas. Sabía usted que los chichimecas eran tribus nómadas, pero no era en el concepto que nosotros conocemos como nomadismo. Es decir, yo estoy en este lugar y de repente voy a ir a buscar comida a otro lugar y me voy a mover de aquí porque a mí me da la gana de irme de aquí, porque ya no hay cosecha, porque el clima está feo, o entonces voy a comenzar a moverme. No, al contrario de estas enseñanzas que nos han dicho de los nómadas, sabe usted que ellos recibieron una enseñanza en una especie de éxtasis espiritual. ¿Qué era lo que ellos aprendieron en esta filosofía? Que era muy diferente a los demás tribus. Chichimeca, ¿qué es lo que significa? Chichimeca significa hombres sin correa, es decir, hombres que no se pueden controlar, no se pueden someter por absolutamente nada. Ellos contaban que en una de esas ocasiones llegan a la Peña de Bernal y tienen una experiencia espiritual con una de sus deidades que les manifiesta que ellos nunca deberían de perder su libertad, que ellos tenían siempre que ser libres, nunca tenían que permanecer atados a absolutamente nada, ni a nada materialismo, ni a nada físico, ni a nada de nada. Y que esa era la manera en la cual ellos iban a poder experimentar diferentes estados de espiritualidad y de conciencia. Pues así fue, los chichimecas nunca se encontraron atados a nada. Y sabe usted que incluso los aztecas cuando querían someterlos, porque como todos sabemos, los aztecas era ese gran imperio que le ponía impuestos a quien sea. Y aquellos pues realmente gozaban de las tierras y pagaban un impuesto, se sometían, pero en cuanto a los chichimecas no era así. Cuando estos aztecas querían someter a los chichimecas para que cumplieran órdenes, para que ellos hicieran labores que los aztecas no querían, ¿sabe lo que resultaba? Que los chichimecas estaban dispuestos a perder la vida. Preferían ellos morir antes de ser esclavo de alguien más o de perder su libertad. Entonces, cuando a ellos les nacía el sentimiento de quererse asentar en un lugar, ellos sabían que estaban siendo esclavos ya de eso. Entonces, como tribu, como un pensamiento colmena, todos se movían. Cada vez que ellos sentían un apego, ellos no interpretaban que el apego era un sentimiento que los mantenía estancados. No, ellos interpretaban que el apego era un sistema energético de esclavitud y que nos íbamos a ser esclavos de ese lugar. Entonces, ellos acudían a este sentimiento. Cuando ellos sentían que esa tierra era de ellos y que querían estar en ese lugar, pues básicamente era el momento en que ellos se iban. Ellos siempre se enseñaron a sí mismos en su tradición oral a que nunca deberían de ser atados por nada y por nadie y que la libertad de elegir, la libertad de sentir, era el control más grande que ellos podían tener sobre cualquier persona. Aquí les muestro una de esas pequeñas casitas en los cuales ellos vivían. Entonces, en esta peña de Bernal, al parecer, los acogía de una forma espectacular. Entonces, existían dos pequeñas, tres piedras, una arriba y dos laterales, en los cuales podían sostener unas pequeñas casas de piedra, a los cuales, pues, ellos ahí las arreglaban con pieles de animales y hacían pequeñas fogatas como las pequeñas manchas que usted puede ver a continuación. Entonces, es ahí donde ellos hacían sus casas provisionalmente. Pero como les explico, en el momento que ellos sentían algún tipo de apego, era el momento que tenían que irse de esos lugares porque el punto era disfrutar de los lugares más no esclavizarte, más no atarte a ellos. Porque si tú te atabas a ellos, ibas a descartar todas las vivencias que te podía proporcionar otro lugar. La filosofía de los chichimecas me pareció algo extraordinario. Porque imagínense ustedes si nosotros pensáramos así. No atarnos al materialismo, no atarnos a una persona, no atarnos a absolutamente nada, solo con eso empezamos a tener la probabilidad de tener muchas experiencias de vida, de países, de situaciones, de personas y de familia. Pero en el momento que nos atamos a una persona, nos atamos a un trabajo, nos atamos a una vivencia, estamos descartando todo el mundo de probabilidades que el universo tenía para nosotros y para nuestro crecimiento. Esta enseñanza que tienen los chichimecas a mí me pegó mucho. Me encantó tanto porque dije, estos tipos tienen otro nivel de entendimiento. Ellos ponían por encima su libertad y su felicidad antes que la cómoda esclavitud. Y bueno, espero que les haya gustado este programa. Así que familia, se les quiere y de gratis. Y nos vemos próximamente en otros cursos online que vamos a dar. Mientras, aquí les dejo estas imágenes para que se las disfrute. Hasta pronto. Si alguien me conozca de este lugar, pues también les podemos mostrar un poquito de los utensilios o vestigios de la cultura chiché. La historia. Efectivamente. Y les digo, pero los primeros sí se donaron parte de ellos, los primeros que se pudieron recuperar y los pocos que se pudieron recuperar porque lamentablemente también para acá entraron. Eran bastante guerrilleros. A ellos les encantaba prácticamente la guerra. Eran amadas como les decían. Viajaban tanto al norte como al sur del sur al norte. Lo máximo que bajaron hacia el sur solo fue a la Ciudad de México, a la Gran Tenochtitlán. ¿Por qué hasta ahí? Porque ahí se enfrentaban con el imperio más poderoso del país, que era de los aztecas. Recordemos que el azteca estaba acostumbrado a que todo el mundo le pagara tributo por el poderío que tienen ellos. Era el imperio más grande de México que se acostumbró a eso, a que todos le pagaran su tributo. Seguimos pagando tributo, nada más que ahora le llaman sal. Sí, sí, sí. Impuestos. Impuestos. Entonces, cuando llegaba el chichimeca a la Ciudad de México, se encontraba la azteca. El azteca, pues acostumbrado al tributo, pues se lo pagaba el chichimeca. Pero les decía, el chichimeca era salvaje, agresivo, así es lo que su gana se les daba y no obedecía a nadie. Es por eso que se negaban a pagarle algo a la cultura azteca. Y por ese motivo, el azteca decide ponerle ese sobrenombre por no haberles pagado tributo. Chichimecas o chichimeca, que es una palabra que proviene de su dialecto, que es el náhuatl. Donde chichi, el significado de náhuatl, es perro. Mécatl es lazo cordón cuerdo. Mécatl. Digamos que la palabra chichimeca o chichimecatl la podemos definir como perros sin mécatl. Sin lazo. Si les cae una persona y de cariño le quieren llamar chichimeca. Es un abuelito, pero es algo despectivo. Y también se les llamó así por el tipo de vida que llevaban. Salvaje, guerrillera y náhuatl. Eran los salvajes tan bravos ellos que preferían perder la vida incluso quitarsele ellos mismos antes de ser esclavos de cualquier cultura de México y hasta de los propios españoles. Así fueron libres y salvajes por más de 100 años hasta que logran calmarnos, tranquilizarnos o apaciguarnos por la evangelización. En este caso, por la religión. Solamente fueron calmados, tranquilizados. Jamás fueron esclavizados. Que lo importante para el chichimeca es que no fueran esclavizados. Y recordemos que no es lo mismo el apaciguar y el esclavizados. Son dos cosas completamente distintas. El chichimeca es el más esclavizado. ¿Dudas que tenemos hasta el momento? No, seguros. O sea, ellos estaban desapegados a todo. Incluso al lugar donde estaban no tenían apego y se movían donde quedaban. Ellos eran sobre todo en busca del alimento. Más que nada. Eran nómadas. Pasando. No están teniendo. Por eso no construían. Por eso no hay zonas arqueológicas referente a los chichimecas. Porque ellos se establecieron en el punto de semana. Ese es un caracol, pero no hay caracol que hiciste. Bueno, amigos. Hoy tenemos a un nuevo brother que vino a pasar una consultoría. ¿Cuál fue tu experiencia de esto? Bueno, pues al principio hubo bastante nerviosismo porque es algo que no había practicado, que no había sentido. Fue un recibiento muy cálido por parte de Marcelo. Cuando lo vi fue como si precisamente un bro me recibiera. Fue bastante cálido. Al entrar a la sesión, a la terapia, pues identificó qué es lo que realmente es lo que me estaba sucediendo. Porque muchas veces echamos culpa de otras personas, de terceros, de acontecimientos, pero nunca vemos que realmente el problema nace de nosotros y la respuesta está en nosotros. Así es que gracias a todo lo que platicamos, todo lo que estuvo observando en mi vida, en mí, en mi forma de proceder, pudo clarificar más mi mente y podemos identificar cuál es el cambio que tengo que hacer en mi vida. El cambio está en mí, nada más en mí y todo lo que a partir de este momento se haga va a ser mi responsabilidad con el apoyo de Marcelo, de todo lo que hicimos y ahorita después de haber terminado la sesión me siento bien, me siento fuerte, me siento tranquilo, tengo que hacer una serie de cambios que él precisamente me está impulsando a que se hagan.